Es una cosa de loco. Que recuerde, nunca fue tanto. Vienen los padres, viene la madre con los chicos. Que quiero llenar de panini, quiero llenar de panini. Y es comprensible. Mirá, abrí un paquete y me tocaron todas repetidas. ¿Tranque, amigo? Acá tenés de todas para elegir. Condiolita, jamón, lo que quieras. Uy, mirá, me tocó salá. A mí, el Leverbush. Esa es la difícil. Y no paramos de imprimir. Acá adentro hay algo especial, ¿eh? Tocó jamón. Lo llenamos, viejo. ¿Y qué más queremos nosotros que ver a la gente feliz?